Drambuy es un licor escocés, compuesto por whisky seleccionados, escoceses, entre ellos hay single malts, con miel, hierbas y especias. Su fórmula se mantiene secreta desde su creación, allá por 1745, es una bebida más que clásica, y logró su fama mundial, como varios licores europeos, en la década del 20, durante la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Cuenta la leyenda que Drambuy era depositado en cajas de madera en las aguas de la costa este de los Estados Unidos, y el contacto con el agua hacía que los clavos se oxiden, y bueno, después eran esas cajas recogidas y contrabandeadas dentro de los Estados Unidos. Como no se podía nombrar las cosas por su nombre, y el alcohol obviamente que era palabra prohibida, se pedía diciendo, dame un clavo oxidado, que en inglés es rastineil, y dio así origen a uno de los tragos clásicos por excelencia, que hoy en día es una obligación prácticamente en la carta de cualquier bar. Así que, bueno, me veo obligado a tener que compartirlo con ustedes, básicamente lo que lleva el rastineil son partes iguales de Drambuy y Whisky-Josés. A mí me gusta decorarlo con una rodajita de naranja, Whisky-Josés, el de su preferencia, es indistinto. Y por último, Drambuy. Se puede dejar que se macere un poquito, que se mezclen bien los ingredientes, que se enfríe a su vez, y bueno, se puede disfrutar perfectamente después de una comida, solo o entre amigos, los invito a que lo descubran. Gracias. 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 Gracias.